Aire 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 Que tan fuerte golpea en la esquina que hay en mi casa Sé valiente, no dudes y ve de inmediato a buscarla Al leer que mi vida no tiene sentido sin falta Ella que parece de hielo no enfría mi cama Es mi fiel compañera, mi dueña, mi amada La que saca mis miedos y luego los calma Aire Llévalé el suspiro que tengo clavado en mi alma Que me alivie ese nudo que hay en mi garganta Con la miel de sus labios Volaré Si me prestas tus alas solo volaré No me importa el destino contigo estaré Para siempre contigo Volaré Si me prestas tus alas solo volaré No me importa el destino contigo estaré Para siempre contigo No me importa el destino contigo estaré 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 Y en mi garganta con la miel de sus labios Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré Volaré no me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Gracias.